Continuamos platicando ahora con un representante de la Sociedad Civil de San Miguel Allende, Ricardo Garrido, es presidente del Consejo Comunicado Empresarial aquí en el municipio, pero también del Consejo Estatal de Turismo, hablando de la vocación de la ciudad de San Miguel Allende. Ricardo, gracias por aceptar platicar con Zona Franca, con Revista de la UNA. ¿Qué impresión se quedan con estos tres años de trabajo de Mauricio Trejo, Ricardo? Pues mira, como él bien lo apuntó y el gobernador, Fueron tres años donde la iniciativa privada trabajó muy de la mano con el gobierno y siempre lo he comentado yo, que no hay ciudad exitosa en el mundo, donde la sociedad civil, ahora sí que el sector público y el sector privado trabajen con un mismo fin, con un mismo objetivo. ¿Se orientaron los presupuestos entonces a fortalecer cuestiones que también le interesaban a la sociedad? Bueno, como tú sabes, estas inversiones, nuestra labor es promover un clima de Estado de Derecho para que las inversiones fluyan. Si el gobierno pone... Bueno, y más en una ciudad como esta, que está en el ojo internacional, ¿no? Totalmente, ¿no? O sea, tenemos una serie de restricciones por ser patrimonio. Es un arma de dos filos. Por un lado, tenemos que conservar nuestro patrimonio, pero por otro, tenemos muchas restricciones para el desarrollo. Y eso está bien. Es la gallina de los huevos de oro. Es la gallina de los huevos de oro. Hay que conservar. Tenemos que conservar y ser muy respetuosos. Y esa es nuestra misión, ser más exitosos, preservando nuestra cultura y nuestra historia. Tú como presidente, además del Consejo Estatal de Turismo, ¿cómo ves este crecimiento de San Miguel en estos tres años? Nos decía Fernando Oliveira hace unos momentos que sí se dio un brinco. Que se pasó de ser una ciudad que era una marca nacional a una marca internacional también. Pero un poco a meterse en corrientes globales también de flujos turísticos. Así es. Fíjate que en San Miguel convergen 63 nacionalidades de todo el mundo. Tenemos europeos, asiáticos. Y desde mucho tiempo esto no es nuevo. Después de la Segunda Guerra Mundial, de los años 50, se instalaron calles... ¿Tú eres sanmiguelense por los cuatro costados? No, yo no. Yo tengo 10 años que llegué aquí. Porque me dedico a los desarrollos inmobiliarios turísticos. No eres de los que creen que es la mejor ciudad para vivir. Por eso estás aquí. No, definitivamente. Y nuestras acciones, o sea, la marca San Miguel es un patrimonio, como bien lo apuntas. Pero en estos últimos tres años nos hemos dedicado a hacer una promoción muy precisa internacionalmente y nacionalmente. Nuestro presupuesto lo enfocamos a promoción a conductores y a promotores como tú que difundan lo que se está haciendo aquí en San Miguel de Allende. Gastamos mucho o invertimos, no es la palabra no es gastar, invertimos mucho en traer gente... Hacer relaciones públicas, internacionales. Internacionales y nacionales. Como bien lo apuntaba Mauricio, me tocó promocionar en Europa el proyecto del vino, ir a aprender, hacer los convenios con Francia y con España. Y luego, pues, tres hermanamientos que los tres me tocó participar en Nuevo México, West Palm Beach, Florida y recientemente en Bale. Si te fijaste lo que dijo de Bale, Colorado, vino el alcalde y todo su cabildo. Un poco escépticos venían, pero parece que aquí los convencieron. Un poco escépticos porque, como dijo bien Andy Dalí, así se llama el alcalde, dijo, si me lo hubieran platicado y eso, pero vivirlo, vivieron aquí, el pueblo, se integraron y dijeron, oye, definitivamente es una... se quedó corta la publicación. Imagínatelos ellos aquí en el Tosma, en el Tianguis Orgánico, el sábado, comiendo quesadillas, disfrutando. Realmente llegaron a Bale y le dijeron, guau. Y nos interesaba mucho Bale porque hay mucha gente de México allá. Y lo que queremos con Bale es, fíjate lo que hicimos, hacer un benchmarking. ¿Cuáles son las mejores prácticas que los han hecho a ellos exitosos? Porque ellos fueron muy claros, ¿qué quieren de nosotros? Lo que queremos es, precisamente, poner cómo nos administramos, cómo promovemos y ustedes. Entonces se abrieron, nos dijeron todas sus estrategias, como alcalde de alcalde a alcalde y su consejo. Hubo generosidad. Entonces hubo... Les preguntaron los de ustedes, me imagino. Sí, nosotros hicimos una presentación, ellos hacen la presentación y definitivamente pues tienen unas estrategias que los han colocado... Bueno, tienen unas montañas maravillosas. Unas montañas maravillosas. Pero, pues, ¿qué es lo que pasa? Los dos tenemos una vocación turística. Claro. Más del 85%. Tienes razón en que es a lo que hay que trabajar. Las puras bellezas naturales o el puro entorno no te da todo. Sí. Y en ese sentido, ¿puede llegar un momento en que la promoción de San Miguel haya sido tan exitosa que la ponga en riesgo? Más inversiones, más visitantes. Hay que crecer acompasadamente. ¿Se está previendo esto, Ricardo? Fíjate que si dentro del Consejo Coordinador Empresarial y el Consejo de Turismo estamos muy dedicados a que se preserve, no podemos matar la gallina de los huevos de oro. Pero yo te pregunto, no todo Nuevo Orleans es el French Quarter o Bourbon Street. Sí, está y lo mantienen, pero la ciudad ha tenido un desarrollo armónico. Muchas ciudades en el mundo, Dijon, Sevilla, mantienen, pero tienen un desarrollo. Lo que viene apuntado Mauricio, se necesitan 1.700 empleos. ¿Quién los va a crear? Tenemos que mantener nuestro turismo, nuestra actividad productiva instalada, la tenemos que hacer más exitosa, pero tenemos que promover, acuérdate del problema que tuvimos en el 2008, la crisis financiera en los Estados Unidos, la crisis de la influencia, la mitad de los hoteles... Primero la inmobiliaria y luego a lo que tú te dedicas y luego la de la influencia. Exactamente. Fueron dos cuestiones. Ahí fue cuando el Consejo nos reunió y nos dijo, oye, si nada más tenemos nuestra actividad económica basada en una actividad, ante cualquier situación, entonces tenemos... Es muy frágil. Tenemos que tener esa diversificación, pero siempre preservando nuestra gallina de los huevos de oro que es nuestro patrimonio. Ahora ya como sector empresarial de San Miguel Leyende, esta muy buena interlocución que lograron con el alcalde Mauricio Trejo, es algo que se puede mantener. Ustedes ya lo pedirán, ya será un piso mínimo a partir del cual trabajar con la próxima autoridad o con las próximas en los años que vienen. El Consejo Coordinador Empresarial está dispuesto a trabajar con todos los gobiernos. Somos los muy respetuosos. Nosotros reconocemos que la máxima autoridad es el gobierno, pero solamente el gobierno no lo puede hacer solo. Tenemos que... nosotros le proponemos trabajar juntos. Quieren la misma dirección. Queremos la misma dirección. Estamos buscando ese acercamiento. Tenemos muy buenas respuestas y nos lo ha manifestado el nuevo alcalde y yo creo que es por el bien de San Miguel. Los actores principales que hemos determinado, los famosos stakeholders, son el gobierno municipal, el gobierno estatal, el gobierno federal. Los empresarios organizados profesionalmente, debidamente constituidos, donde realmente le metemos tiempo, dinero y esfuerzo. Nosotros somos honorarios, a nosotros nadie nos paga. Sin embargo, sabemos que si no actamos juntos, universidades, sociedad civil, sector empresarial, que acuérdate que el sector empresarial es quien generamos los empleos. Si el municipio, el estado y el gobierno dan las condiciones, el famoso estado de derecho, entonces vamos a ser más exitosos. Es muy importante que trabajemos juntos y estamos dispuestos a trabajar juntos con el gobierno y siempre vamos a estar juntos. Ricardo, muchas gracias por la oportunidad de dar este mensaje. Ricardo Garrido es además de ser presidente del Consejo Regional Empresarial de San Miguel Allende, también cabe ser consejo estatal de turismo. Yo le agradezco mucho que nos haya compartido esta conversación. Vamos a platicar todavía con el presidente municipal. Y las noticias para cerrar esta edición de Revista de la Una Especial desde San Miguel Allende, desde el Instituto Allende, en un lugar aquí espléndido. Muchísimas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Eduardo. Yo regreso. Felicidades a todo, Victoria.